Estamos construyendo el nuevo mundo digital, pero no lo hacemos solos. Nuestros partners son nuestros aliados clave para impulsar la innovación y hemos trabajado en equipo para su especialización en la tecnología que da forma al futuro. Pero necesitábamos más espacio para el conocimiento, así que lo construimos. Presentamos el Innovation Training Center de Schneider Electric a solo 12 minutos a pie de nuestras oficinas corporativas en Ciudad de México, o menos, si tienes prisa. Este espacio alberga diferentes soluciones que permiten la especialización de profesionales en las más innovadoras tecnologías, e incluimos con Virtual Interactive Engagement World, una visión profunda a quienes somos y a nuestra arquitectura de soluciones conectadas y digitales, un laboratorio de automatización donde los especialistas en automatización industrial pueden fortalecer su experiencia en la personalización de soluciones como variadores de velocidad, interfaces HMI, PLCs y más. Dos salas de formación equipadas con la última tecnología audiovisual e infraestructura en un entorno seguro que les permite asistir a prácticas interactivas. Y por qué no, tomar un descanso y una taza de café para recargar energía y seguir preparándose para causar impacto. Hemos desarrollado ya 21 cursos cortos para nuestros socios. Para profundizar y fortalecer su conocimiento y experiencia en el programa ETS, desarrollarse en servicios de puesta en marcha y mantenimiento de nuestros productos de alta demanda y acceder a tecnologías de aprendizaje de vanguardia, teniendo la innovación siempre en el núcleo de Schneider Electric. Este es el lugar donde nacen los Impact Makers. ¿Quieres ser parte del futuro?